Este cantón de la zona sur es el único en el país que reporta niveles de riesgo alto de roya en las plantaciones de café, según reporta el Instituto Costarricense del Café. Las lluvias en los últimos meses en este lugar hacen que las plantaciones estén más vulnerables. A finales del mes de diciembre, inicios del mes de enero, se presentaron algunas lluvias y además errosivo y eso favorece el desarrollo de la enfermedad. Entonces, Cotobrus tiene un poquito de presencia de la enfermedad superior a lo que es Pérez Celedón, pero todavía están en los rangos normales. Esperaríamos que con la disminución de las lluvias, entrado en la época seca, la enfermedad vaya a disminuir. Eso está supeditado, lo sabemos, a la presencia de agua. En este periodo, si no hay lluvias, la situación en Cotobrus se puede normalizar. Por esa razón, hacen un llamado a los productores a no descuidar las plantaciones. Entonces, si hay errosivo o si hay lluvias, entonces hay que actuar en una forma enérgica porque la enfermedad se va a disparar. Si eso no sucede, digamos, si no hay lluvias ni hay errosivo en las noches, la enfermedad va a estar, digamos, relativamente controlada. Está esperando la época de lluvia, en abril, mayo, que sí habría que hacer el control químico para ir bajando la incidencia. Por ello, recomiendan a los productores estar atentos, considerar aplicación de fungicidas luego de la poda, únicamente donde existan condiciones de clima favorable a la enfermedad. Además, que una vez de que sea recolectado el grano, en el café piden que se eliminen los tejidos agotados o severamente afectados por la roya lo antes posible, a fin de reducir el inoculo de la enfermedad del cafeto. La enfermedad la vamos a tener mientras tengamos café y tengamos variedades susceptibles. Entonces, no podemos descuidarnos, digámoslo así, pero digamos que en estos momentos estamos en, a pesar de que hay un incremento en esta zona de Coto, si las condiciones de clima se estabilizan, lo lógico es que las condiciones para que la roya se desarrolle no va a ser favorable, entonces va a estar relativamente controlada. Sin embargo, es la enfermedad más importante del cultivo aníbal del mundo y por lo tanto no podemos estar abrazos cruzados. En el ICAFE esperan que en el cantón de Cotobrus no se vea afectado más por esta enfermedad y que se bajen los niveles.